¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la salsa está ahora mismo en los niveles más altos en cuanto a la popularidad, por ende muchas personas como yo tenemos programaciones salseras. En mi caso yo le puse un poquito más porque también el merengue tiene a su gente que le agrada y nunca va a decaer como la bachata, el reggaetón y otros géneros. O sea, nosotros tenemos una línea salsera, pero promovemos la música tropical en general. O sea, yo no me encajo solamente en la salsa, sino que también ayuda a todos los nuevos talentos. Bueno, tener un programa como este con el éxito que tú ya has reseñado, cumplir un año que nosotros te felicitamos sobremanera porque es un logro. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra insertarse en la radio, en la estación, en una ciudad tan difícil como la ciudad de Nueva York? Con mucho trabajo, con mucho trabajo, con un equipo de trabajo por todos los lados que te apoya y que cada quien sabe cuál es su rol. Cuando tú consigues eso, tú puedes triunfar. Porque no solamente se trata de Linear Neptune ni de Linear Salsera y Mas como Toll Show. Se trata de un equipo de trabajo que estamos unidos con una sola misión, que es entretener, llevar alegría e información a las personas en su casita. No importa en qué país del mundo se encuentren. No importa la razón, creamos nuestra propia página web, linensalcimas.com, y también creamos nuestra aplicación para teléfonos Android, tablet, iPhone y demás. O sea, que no hay pretexto para no estar contigo, establecer ese contacto. No hay pretexto ninguno para no estar conmigo, ni las personas que hacen la programación conmigo, porque también Talento Local Internacional transmite desde Reading nuestro programa vía, por su página web. O sea, todas las personas que quieren acercarse a nosotros, que quieran transmitir su programa con nosotros en ese horario, las puertas están abiertas porque esa es la idea, dar apoyo, dar promoción, dar paso y que todos nos demos a conocer a una misma voz. Mi amor, yo quiero tenerte conmigo, quiero hacerte varias preguntas más. Yo creo que es un privilegio tenerte aquí en este programa por tu talento, por lo que representas. Vamos a pausar y continuamos en breve. Marte y Asociados presenta el primer aniversario del programa radial más escuchado de Nueva York. Laina en Salsa y más, celebrando los 55 años de exitosa carrera salsera de Paquito Guzmán. Representando la salsa dominicana Sexa Field, Traulín Rosendo, Víctor Wilde, Manolet. Y desde República Dominicana, el merengue lo pone masa y su Big Pond. Y la bachata de D.R. Flow. Primer aniversario de Laina en Salsa y más, MC Manny Rodríguez y muchos más. Jueves 14 de noviembre en Opus Lounge, en el 14 West de la 202, en Manhattan. Para más información, 212-304-0043. Laina, te encuentras ahora en nuestro programa y en el estado de Pensilvania. Vamos a hablarle a toda nuestra gente por qué te desplazas desde la ciudad de Nueva York. Y tengo entendido que has visitado varias ciudades. Eso es así, bueno, tú sabes que para dejarse a conocer hay que moverse, no te puedes quedar estancado. Porque si piensas pequeño, pequeño te quedas. Si piensas en grande, pues te desplazas, te das a conocer, das paso y te dan paso también. Porque la única manera que yo te puedo pedir ayuda o colaboración es si yo colaboro contigo. Por tal razón estoy aquí, me desplacé desde Nueva York, pagando sol, gasolina y demás. Y quién sabe si tengo que quedarme aquí porque también tengo otras entrevistas más. Pero doy la cara, te hago saber de que me gusta lo que tú haces. Y estando aquí apoyo tu programación y todas las personas que te siguen. Esto yo creo que es un trueque de cariño que se establece en este día. Entre nosotros ya tú tienes un nuevo Radio Escucha que es el Chacho Ferreiras. Y toda nuestra gente que nos está viendo a través de nuestra página de internet. Porque también estamos en www.tropicalisimotv.com Donde tú vas a poder también apreciar este trabajo que hemos hecho con tanto cariño para ti. Y que nos sentimos como dominicanos, muy bien representados por ti en la ciudad de Nueva York. ¿Qué tienes preparado para esa celebración de tu primer año? Dios mío, Lain & Salsa y Más, señores, cada vez que hablo de Lain & Salsa y Más como producto, ¿no? Me pongo así como ansiosa. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ya cumplo un año en el aire con una programación súper realmente muy exitosa. Y voy a tener conmigo esa gran noche a Paquito Guzmán. Vamos a ver, vamos a ver. Interesante, señores. Paquito Guzmán, ese de Salsero puertorriqueño romántico, estará con nosotros esa gran noche. Celebrando esos 55 años en la salsa. O sea, qué honor para nosotros tener tan magna persona con nosotros. También va a estar Raúl Rosendo, Manole, Fernan de Bois. Es un salsero dominicano, residente aquí, que va a hacer su debut con nosotros también la gran noche del 14 de noviembre. El grupo éxito que esté aquí también de Reading. También ADG también va a estar con nosotros. Y se me olvida alguien. Sí, se te olvida alguien, se te olvida alguien. Rey Villegas, Rey Villegas estará con nosotros. Y claro está, la gente de Talento Local Internacional, lo que van a estar encargados del piso en cuanto a las grabaciones, las fotos y demás. Además, este evento se está haciendo bien bonito, bien planteado, bien con una dirección. La dirección cual es unirnos, gozar, disfrutar y darnos a conocer. Porque esa noche vamos a hacer un media bien grande y tú vas a conocer a Talento. Yo te voy a conocer a ti y demás. O sea, ahí no hay truques de que no, que estoy más linda que aquella. No, no lo voy a permitir. Va a ser un ambiente de amistad, de colegiala, se podría decir. Tú sabes que los colegiales son los que más se buscan y hablan en eso. Y va a ser una gran noche, va a ser una gran noche. La gente de Talento Local, ya lo dije, va a estar con nosotros. Telemicro Internacional, ay, se me quedaba lo importante. Masa, masa, señores. El director, el programador mejor dicho, de Cero Estrés estará con nosotros esa gran noche. Así que las cámaras de Telemicro Internacional estarán con nosotros. Y hay una sorpresa. Vamos a estar transmitiendo en vivo para la televisión internacional. El maestro Víctor Wilde también estará conmigo. Víctor Wilde, una gloria dominicana. Déjame decirte, él va a estar en Europa, pero él va a viajar aquí a Nueva York solamente para estar con nosotros esa gran noche. Imagínate tú cómo me siento yo. Mira cómo yo me pongo cuando hablo. Ese entusiasmo tuyo se contagia. Yo pienso que las cámaras también de nosotros, vamos a estar ahí, vamos a estar contigo en esa gran noche celebrando tu primer año. Hay un cliché, dice, es como si fuera el primer año de un hijo. Eso es así. Y antes de terminar la entrevista, yo quiero decir que los hispanos, si nos unimos realmente, jamás seremos vencidos. Y que tenemos todos que tener una misma dirección y es el cielo. Y hay que unirse para eso. Por tal razón yo estoy aquí. Por tal razón me muevo a otros sitios para llevar el mensaje de que sí se puede. Solamente hay que hacer pequeños esfuerzos y llegar. Para así llegar a cada corazón de cada dominicano que esté en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Para nosotros más que un privilegio tenerte aquí. Tu entusiasmo se contagia. Estamos contigo. Yo siento que la gente a través de la televisión y a través del internet lo ha sentido. Que nos va a acompañar y que de ahora en adelante nosotros somos tuyos. Muchas gracias. Esto es tropicalísimo y los micrófonos son tuyos. Para un mensaje para esa gente que desde hoy, que no te conocía, que te conoce, empieza a admirarte. Bueno, síganme en mis páginas sociales Laina Neptune y Laina Neptune. También pueden seguirme en Skype por Laina 1212, Instagram también y en Twitter Laina 1212. Puedes seguirme también por las páginas sociales Laina en Salsimus.com y por las aplicaciones Laina en Salsa. También si te quieres comunicar directamente conmigo, puedes comunicarte al 347-362-5192. Decirles que siempre se puede. Nada más hay que poner un poquito de esfuerzo y se puede. Ese es el mensaje. Sí se puede, sí se puede. No importa que te digan que no, tú sí puedes. Y si le pones corazón, sí lo vas a lograr. Gracias, mi amor. Gracias a Talento Local Internacional por acompañarnos en este espacio. En este que es el más emblemático de los lugares acá en esta ciudad de Redding. Continuamos, señoras y señores, con nuestro programa. Marte y Asociados presenta el primer aniversario del programa radial más escuchado de Nueva York. Laina en Salsa y más. Celebrando los 55 años de exitosa carrera salsera de Paquito Guzmán. Representando la salsa dominicana Sex Appeal. Raulín Rosendo. Víctor Wild. Manolet. Y desde República Dominicana, el merengue lo pone masa. Y su Big Pond. Y la bachata de D.R. Flow. Primer aniversario de Laina en Salsa y más. MC Manny Rodríguez. Y muchos más. Jueves 14 de noviembre en Opus Lounge. En el 14 West de la 202 en Manhattan. Para más información, 212-304-0043.